Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la cocina de Paola. En esta ocasión vamos a preparar unas alitas de pollo al habanero. Yo no las mezclé con la salsa porque es una salsa muy picosa. Es muy rica pero muy picosa y pues mis hijos no comen el picante. Pero si se animan, están muy muy ricas de verdad. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la lista de ingredientes. Vamos a utilizar kilo y medio de alitas de pollo. Aquí las tengo ya lavadas. 5 chiles habaneros o pueden utilizar más si las quieren más picosas. Un pedazo grande de cebolla. Pueden utilizar la mitad de media cebolla, 3 dientes de ajo, sal y pimienta al gusto, 2 cucharadas de mantequilla y aceite para freír. Vamos a sazonar con pimienta. Y sal al gusto. Mezclamos muy bien. Aquí tengo el aceite ya calentando. Vamos a añadir las alas. Vamos a esperar a que se doren de un lado para voltearlas. En otra cazuela o en una sartén, en un comar, lo que tengan a la mano, vamos a asar las cebollas. Los cebollas y los chiles. Yo la cebolla la partí en pedazos así para que sea más rápido de asar y más fácil. Debemos de tener cuidado de que no se nos vayan a quemar. Ya que están bien asados, los vamos a sacar, los vamos a llevar a la licuadora y los vamos a licuar. En otra cazuela vamos a añadir 2 cucharadas de mantequilla. Vamos a añadir la salsa, la licué con media taza de agua. Le vamos a añadir sal al gusto. Mezclamos muy bien y esperamos a que hierva. La salsa ya está hirviendo. Aquí es el momento en que se le deben de echar las alitas. Pero yo voy a servir la salsa aparte porque mis hijos son muy cobardes para comer picante. Bueno, pues las alas ya están listas. La salsa está muy rica, pero sí de verdad que está muy picante. Como les dije antes, lo ideal es mezclar las alas con la salsa, pero pues mis hijos no comen mucho picante. Si ustedes se animan a mezclarla con todo junto, asegúrense de prepararse un buen vaso con agua porque de verdad que está muy picosa, pero sí está muy rica. Bueno, pues espero que este video les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like, suscríbanse y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.